...se alegoría tiene preparado los alumnos del tercer año de secundaria. Su tutor, profesor Ángel Ocabrera. Adelante, tercer año. Y de esta manera, saludando a nuestras autoridades, que el día de hoy nos engalanan con su presencia. Muertos los aplausos para tercer año de secundaria. Al frente del batallón, su majestad Camila Primera, reina del 51 aniversario de nuestra institución educativa. Y se va acercando.